¡Ahí estoy! ¡Odi! ¡Odi, ayuda! ¡Odi, ayuda! ¡No sé qué hacer! ¡Odi! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Aquí veo cómo te has tomado una poción de saldo tramposo! ¡No sé de qué hablas, Willy Wonka! A ver, no sé cómo hacer, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Estoy llegando! Bueno, creo que esta es la vez que más alto he llegado. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ay, ay! ¡Una florcita! ¡Una florcita! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. Yo soy Calita y antes de todo, una meta de 1,500 likes para el próximo video. Y la palabra secreta del día de hoy va a ser Carrera de Chocolate, chicos. Para que participen en los sorteos de final de mes que estamos esperando la actualización de Halloween. Así que, pues, todavía no sabemos qué premios Pero, pues, suscríbanse al canal Y veremos qué rifamos al final, chicos Hoy estamos con una persona muy, pero muy famosa Aproximadamente con 30 millones de suscriptores Y es... ¡Ay, de conchudo! Ay, ¿cómo que 30? Ah, ¿cuántos eran? 30 millones y un suscriptor Ay, Dios, alto Pero, a ver, este, pues, ¿qué era lo que veníamos a hacer hoy? Porque, a ver, tú me invitaste, me llamaste Me dijiste, oye, ¿qué tal si grabamos y tal? Y, pues, la verdad que ya se me olvidó que íbamos a hacer Oye, este video, bien, porque tengo que grabar contigo Ah, bueno, ¿cómo no? Mentira, amigo El día de hoy te voy a retar A una carrera épica, amigo La más difícil, la más peligrosa La más asustadista del mundo ¡Oh, una carrera! ¡Sí! Pues, pues, pues No sé qué hago Pero, bueno, este, pues, sí, una carrera A ver, ¿dónde está la carrera? Pero no es una carrera cualquiera Pero, ¿de qué carrera estamos hablando? Porque yo la única carrera que conozco Es la que jugamos el otro día contigo No, eh, eh, que, eh, que He creado un, una carrera de parkour Mucho más difícil que la anterior ¡Oh! ¿100%? ¿Imposible? Sí, amigo No, ¿no? ¿100%? ¡Oh, millón por ciento! ¡Hala! Bueno, chicos Vamos a ir a ver el nuevo parkour de Odi A ver qué tal A ver ¡Ay, la santa cachucha! Mira esa cosa A ver, pero yo soy bien malo para hacer esto ¡Ay, pero le he puesto más difícil! Así que te voy a ganar ¡Ay, no, chicos! Bueno, no sé cómo vamos a hacer Porque ustedes saben que yo soy muy malo Para este tipo de parkours y de carreras Pero, a ver ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo hacemos? A ver Vamos a hacer una carrera, pues A la cuenta de tres Ajá ¿Y el que pierde qué? El que pierde canta ¡Cabe las canchitas! Bueno, esa no me la sé todavía Pero, bueno Vamos a hacer esto entonces ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No te sabes mi canción de los 100k! Bueno, me voy Me retiro de este video ¿Y tú te sabes la de 200k mía? Sí, sí me la sé A ver, ¿cuál es? No la sacaste todavía ¡Exacto! Porque no existe ¡Conchudo! Bueno, a ver Vamos a hacer esto Mira, Oddy Vamos a hacer esto Mira, vamos a hacer la carrera Y vamos a empezar Como, o sea La carrera normal, ¿no? Y la persona que se caiga primero Es la persona que va a cantar Una canción de castigo Así que, pues Estar pendientes, chicos Porque vamos a ver qué pasa Así que, bueno ¿Ya estás preparado? Sí ¡Ay! Suelta eso Suelta esas trampas A ver, a ver ¿Por qué no lo puedo usar? No, esa es trampa Bueno, bueno No lo vamos a usar, chicos En la primera carrera Pero bueno Vamos a ver ¿Estás preparado? Ahora sí Sí, sí, sí Ok, a la cuenta de Tres, dos, uno ¿Qué? ¡Y te perdiste! ¡Fuerza el arma! ¡Fuerza el arma! Es que soy muy malo Jugando esta cosa, chicos De verdad Vamos a ver Este, esto es lo que más me cuesta Hacer siempre ¡Ay, Dios santo! Ahí estamos, ahí estamos ¡Ay! Lo hemos logrado ¡Lo hemos logrado! Ok, vamos a ver Oddy va primero Y yo voy segundo, chicos Pero lo importante Es no caerse Así que ¿Ustedes saben el dicho De la tortuga y el conejo? ¿Era un conejo, verdad? ¿O no era un conejo? Le abre una liebre Ah, una liebre Bueno, ¿saben qué es lo más? Eh ¿Saben qué es lo más tóxico de esto? Que Oddy está pasando todo Bailando Mientras yo aquí Sudando los pelos ¡Escúchame! ¿Dónde estás? ¡A ver! Estoy aquí Mira, bailando ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Oddy, ayúdame Tengo miedo ¡Ay, pues cállate! Y una vez Y pierde ¡No! ¡Ah! ¡No! F en el chat Chicos ¡No! Mira qué conchudo Bueno, a ver ¿Qué canción me vas a poner de castigo? Van a cantar Los pollitos dicen ¿Los pollitos? ¿Seguro? Sí Bueno, vamos a ver chicos ¡Con sabor! Los pollitos dicen Pío, pío No sé quién entró a la llamada Pero ¡Hola! Extraño ¡Saluda! ¿Quién entró? No sé quién ¡Yo! ¡Ah! Fue entró George Un saludo para George ¡Es un fantasma! ¡Es el fantasma de las navidades pasadas! ¡Ay, Dios santo! Los pollitos dicen Pío, pío, pío Oddy ¿Y solo esa canción te sabes o qué? Pero haciendo la canción completa ¿Cómo era la canción completa? A ver, cuéntame ¡Ay, tú cantigo! ¡Tú tienes que cantarla! Pero es que me pones canciones muy raras, hombre Oye, si eres muy conocida Bueno, a ver Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío ¿Así? Sí La mamá gallina les da Maicito hielo Díselo ¡Como como pollos fritos! ¡Ay! ¡No! No, eso no se trata Tenía que decir Bueno, a ver Vamos a comenzar, chicos La segunda ronda De este increíble parkour Así que ¿Estás preparado, dinguis? Sí, pero ya comencé Pero, pero, pero Bueno ¡Ay, Dios santo! Escuché un fantasma, chicos ¡Ay, no! ¡Fantasma, eres tú! Sí ¿Y qué estás haciendo en el video? ¡Quiero participar! Pero ya empezamos el video hace rato ¿Ahora cómo hacemos? No me voy a empujar ¡Ay, no, chicos! Dios santo El fantasma Me empujó Ahí voy, chicos Es que el fantasma me empujó ¡Odi, mira! ¡Me está empujando! ¡Me está empujando el fantasma! ¡Ayúdame! No seas mentiroso Te has caído solito No, no, me quiere llevar Mira, me quiere llevar Escúchame, mírame Mira, ahí estoy, ¿ves? Ahora mira Aquí voy caminando tranquilamente Y cuando ves de repente Me caigo porque el fantasma me tira Bueno, yo voy a acabar, amigo Mira por dónde va ¿Pero cómo vas a acabar si...? Pero, pero... ¡Eh, what the fuck! ¿Cómo llegaste ahí? No ¿Qué pedo? A ver ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Es que me pongo nervioso! ¡Ayuda! A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tratando de llegar Y ahora ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde era? ¿Era para acá? Ahí voy ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí estoy! ¡Odi! ¡Odi, ayuda! ¡Odi, ayuda! ¡No sé qué hacer! ¡Odi! ¡Ah! ¡Ay! Aquí veo cómo te has tomado Una poción de saldo ¡Trapazo! ¡No sé de qué hablas, Willy Wonka! A ver No sé cómo hacer Chicos ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Estoy llegando Bueno, creo que esta es la vez ¿Ves qué más alto he llegado? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡Una florcita! ¡Una florcita! ¡Mira, mira! ¡Zomba! 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 A ver ¿Cómo hago para llegar ahí? Pues Sigo avanzando ¿Y cómo paso los aros amarillos esos? ¿Por arriba? Sí, sí Por arriba ¡Ay, no, chicos! Y Oye La verdad que tengo mucho miedo A ver Vamos a ver qué pasa ¡Ay, vamos a ver! ¡No, espérate! Estoy bailando Quiero quitarme esto Este es el parkour más difícil Que hemos hecho, la verdad ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? Ya salto en los aros ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está muy difícil ¡Esto está muy difícil! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Ay! ¡Jesús es mi pastor! ¡Ay! Quedé Quedé en la esquina Quedé en la esquina ¡Uf! Esto es lo más difícil Que he hecho en mucho tiempo Y ¿Cómo llegaste hasta ahí? De verdad me impresiona Que hayas llegado Hasta este punto He llegado bailando ¡Jesús es lo peor de todo! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Que eres un malo! ¡No! ¡Eres malo! ¡Ya esto no lo pasó! ¡Odi! ¡Ya esto mucho! ¡Que se caiga! ¡No! ¡Que se caiga! ¡No! ¡No! ¡Tan cerca! ¡Pero tan lejos! ¡Y gané! ¡Ay, no, chicos! Esta revancha de parkour La verdad que está Muy, muy difícil Tenía que hacer los Odi Porque el Odi los hace Para que yo pierda ¡Es tu culpa, conchudo! No, te toca otro reto A ver, ¿qué reto me vas a poner ahora? ¡Vas a cantar! ¿Cuál? ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé! ¿Cuál? ¡Vas a cantar nuestra historia, Pekka! ¿Y esa cuál era? ¡Sí, tú la escribiste! ¡Ah, la de... ¡Ah, ya me acordé de la de... ¡Ya, ya, ya! Esta es la que dice ¡Las pollitas de San Pio! ¡Esa! ¡No! ¡Gual era! ¡Ay, es mi especial 20k! ¡Lo di todo indignado! A ver, chicos A la cuenta de ¡3, 2, 1! ¡Yo lo conocí en Pekka Kids Dem! Y se estaba comiendo El pollo frito ¡Y! ¿Cómo era? A ver, cántala todo No, no, no Yo no quiero Yo no sé mis canciones Efe, chicos No se sabe su propia canción Así que miren Vamos a dejar este video hasta aquí Recuerden que Este, seguramente Vamos a hacer una segunda parte En el canal de hoy, chicos Así que Nos vemos en la segunda parte Pues en algún momento Que la suba Así que Espero les haya encantado este video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, Conchudo!